La historia que a continuación te presentamos, originalmente pertenece al libro titulado Historia de un Pueblo, Relatos y Costumbres de Sachila. En la víspera de la fiesta patronal de San Juan Bautista la Raya, en junio de 1956, el señor Joaquín Melchor Aguilar relató lo siguiente. Monté mi yegua para ir a ver a los Juegos Artificiales de la fiesta de San Juan. Al llegar ahí visité a mis compadres Vicente, Chanote, El Chin, Terrunda y Elitos. Juntos nos tomamos unos mezcales. La música de viento tocaba su mejor repertorio. La gente gozaba, se divertía y brincaba a causa de los boscapíes que lanzaban los toritos, los bajolotes, los enanos. El castillo se acabó de quemar, más o menos, a la una de la mañana. Al calor de las copas decidí regresar a Tachila. A pesar que mis compadres me invitaron a quedarme en casa de alguno de ellos debido a que eran altas horas de la noche, necio como todos los borrachos me salí y sobre mi yegua agarré camino por el rumbo de la ex hacienda del Carmen. En ese lugar iba un enorme y frondoso árbol de higo. Me pasaron casi rozando la cabeza tres bolas de lumbre. Mi yegua se asustó, relinchaba nerviosa y resoplaba muy agitada. Yo le hablaba para tranquilizarla pero ella se volvía ingieta pues las bolas de lumbre danzaban a nuestro alrededor. La mera verdad yo también me asusté y hasta lo borracho se me quitó. Ya no pude avanzar más y di media vuelta para llegar al paso de piedra. Ya más tranquilo me dirigí para la ex hacienda de coronación. En el camino vi un bulto negro que apareció una mujer. La mujer se hizo a un lado para que yo pasara y le dije buenos días. Pero por contestación solo escuché un La mujer se metió en un terreno baldío, plano y muy limpio. Por pura casualidad saqué mi pañuelo de esos colorados que se usaban en esos tiempos. Lo hice un nudo grande, lo persiñé tres veces y lo dejé caer justamente donde se metió aquel bulto negro. Los pájaros chincuy y los chobones hacían mucho ruido como asustados. Seguí mi camino y al pasar frente a la ex hacienda de coronación me salieron unos perros muy bravos que cuidaban ese lugar. Llegué a mi casa y para no despertar a mi familia me quedé en una pieza a la entrada. Ya me estaba agarrando el sueño cuando oí algo así como un animal que empujaba la puerta queriéndola abrir. Solamente oía un grillito que cantaba compasadamente cuando de pronto sentí que algo muy pesado me cayó encima y por más esfuerzos que hacía no me podía mover. Alcancé a ver una luz que se filtraba por mis pies pero como si adivinara mi pensamiento una mano enorme tapó que ella rendijita. Me quedé completamente a oscuras. Empecé a maltratar mentalmente porque sentía que no podía hablar y mientras más maltrataba más me apretujaba. Entonces tuve un momento de serenidad y dije, esto es la cosa mala y empecé a rezar mentalmente. A medida que iba rezando el peso que sentía encima se fue aligerando hasta que me sentí libre. Al otro día después de almorzar me di cuenta que tenía unas manchas negras en los brazos y en el pecho que parecían quemadas de lumbre como si hubiera abrazado algo que me estuviera quemando. Pero lo más curioso del caso era que no me dolían ni me ardían. Los abuelos decían que eran quemadas de luz. Más tarde en mi yegua fui a buscar el terreno donde había tirado mi pañuelo y lo encontré a la orilla del camino. Junto a la prenda estaba sentado un gato negro muy grande y de ojos amarillos que me miraba fijamente. Al acercarme y agarrar mi pañuelo, el felino se paró y empezó a caminar lentamente, perdiéndose entre la maleza. Oaxaca paranormal, donde se viven las leyendas.